Los síntomas que tienen que preocupar a nuestra población tienen que ver con que la respiración sea muy agitada, que se le hundan las costillas, que le sirva el pecho, inapetentes para comer. En adultos mayores principalmente está el decaimiento, el aumento de temperatura, las secreciones de color verde. Cuando hay preemergencia, alerta, afectan efectivamente la función de la vida aérea, en forma importante. De hecho, está asociado al aumento de la mortalidad, por eso es elemento. A cierta hora del día yo ya personalmente no salgo a la calle porque es insoportable la cantidad de humo, el mal olor también porque no usan leña seca y me limita. O sea, yo tengo que a cierta hora encerrarme para no tener complicaciones en mi sangre. www.cormun.cl